¡Contigo soy feliz! ¡Múvanse! 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 ¡Con pie! ¡Gonzalino, paucana! ¡Gonzalino, paucana! ¡Gonzalino, paucana! ¡Y lo decimos todo el mundo! ¡Yo solo quiero ser feliz! ¡Pero contigo, contigo, contigo! ¡Yo solo quiero ser feliz! ¡Pero contigo, contigo, contigo! ¡Baila, Cholina! ¡Baila! ¡Rosa, Cholina! ¡Rosa! ¡Baila, Cholina! ¡Baila! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! Este corazón no deja de latir por ti Contigo soy feliz, muy feliz Cuando tú no estás, extraño abrazarte Extraño tus caricias, tus besos también Ahora me quiero, no me cambiaré por nada Te amo, para mí entiéndelo Te quiero, sin ti mi vida no es nada Te amo, con todo mi corazón Eres tú, el amor de mi vida Que he cumplido esta vez, no se equivocó Esta vez más La esperanza es el último que se pierde Dilo, 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 dilo Baila Cholina, goza Baila Cholina, baila Comiendo la cinturita Bailando, sopañando, así, así Bailando, sopañando, así, así Bailando, sopañando, así, así Y lo acertamos una vez más ¡Yahú! ¡Así! Este corazón no deja de latir por ti Contigo soy feliz, muy feliz, muy feliz Cuando tú no estás, extraño abrazarte Extraño tus caricias, tu pecho está bien ¡Ahora! ¡Ahora! Te quiero, sin ti mi vida no es nada Te amo, eres tú, el amor de mi vida no es nada Te amo, eres tú, el amor de mi vida no es nada Pico fui feliz, muy feliz a ti Te amo, eres tú, el amor de mi vida no es nada Te quiero y ni me amas nada Te amo, te amo Con todo mi corazón y mi alma Feliz matrimonio Para Raúl y Justina La pareja del año ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Salud, salud Y para mí Para todo mi corazón Así